Pienso que contigo es feliz Que no se ha dado cuenta de tu falso amor Que sabe que en las noches piensas en mí Que yo tengo la llave de tu corazón Que piensa que contigo podrá vivir Pues no ha descubierto tu falsedad Que sabe que en las noches lloras por mí Que soy el único dueño de tu corazón Falso amor Lo que recibe por las noches cuando hacen el amor Tus caricias son muy falsas En tus besos no hay amor Y en tu mente solo existe esta canción Falso amor Lo que le brindas son mentiras Cuando hacen el amor Tú no tienes sentimientos Los guardé en un cajón Y de tu cuerpo y pensamientos El dueño soy yo Y es la primera de la Ciudad de México Ahí chiquitito Falso amor Lo que recibe por las noches Cuando hacen el amor Tus caricias son muy falsas Tus caricias son muy falsas En tus besos no hay amor Y en tu mente solo existe esta canción Falso amor Lo que le brindas son mentiras Cuando hacen el amor Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Los guardé en un cajón Y de tu cuerpo y pensamientos El dueño soy yo 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 Muchas gracias